Hola, hola mis apasionados y apasionadas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren de maravilla. Para los que aún no me conocen, mi nombre es Laedy y en esta ocasión les tengo un precioso video sobre una mascarilla casera con cafecito. Entonces nada, veamos cómo quedó esta preciosa mascarilla para nuestros peritos y que corra el video. Bueno chicos, así es como tenía yo mi cabello antes de la mascarilla y los ingredientes a necesitar serán café instantáneo, miel, puede ser miel natural o la que tú ocupes y tu acondicionador o crema favorito. Para la preparación agregaremos 3 cucharadas de crema o acondicionador, 2 cucharadas grandes de miel y esto lo vamos a revolver muy bien. Luego de estar revolviendo esto unos cuantos minuticos, agregaremos 3 cucharadas de nuestro café instantáneo y revolveremos con algo plástico para que nuestros trocitos del café no se nos deshagan de un todo. Así es como está quedando nuestra mascarilla. Y pasado el tiempo, aquí ya yo había realizado previamente un shampoo para poder aplicar mi mascarilla y luego simplemente separé por secciones. En este caso yo hice dos secciones y empecé a aplicar de medios a puntas y luego en la raíz. Chicas, en esta ocasión yo utilicé la técnica de manito rezando porque siento que esta mascarilla como nuestro ingrediente principal es el café, este nos ayudará a revitalizar el cabello, desintoxicar el cuero cabelludo, reducir la caída y prevenir la caspa. Entonces nada, aquí estamos dando un lee de masaje, apliqué esto en todo el cabello. Uno de nuestros ingredientes principales para esta mascarilla es la miel, la cual nos ayudará a aportar brillo, nutrición y nos ayudará al crecimiento del cabello. Entonces, nada, aquí estoy terminando de aplicar mi mascarilla y quiero recordarles que he pasado más o menos 15-20 minutos, yo simplemente enjuague con abundante agua. Y para esto pueden utilizar un gorrito térmico o algo que les ayude más como a calentar la mascarilla. Aquí, luego de enjuagar, simplemente lo vas a peinar o lo vas a definir como sea a tu gusto. Yo decidí peinarlo y realizar la técnica de scrunch. Como recomendación, realizaremos esta mascarilla dos veces al mes, ya que la cafeína es la encargada de esfoliar y estimular el crecimiento. Y la miel es rica en proteínas, minerales, vitaminas y antioxidantes, que nos ayudarán a estimular el crecimiento del cabello. Una vez mi cabello estaba definido, simplemente lo dejé secar al aire libre y este fue el resultado final. Chicas, también dicen que el café nos ayuda como matificante natural, pero yo en lo personal no sentí ningún cambio de color en mi cabello, pero si tú lo viste, déjamelo saber en los comentarios. Bueno chicos y chicas, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado, te haya sido de mucha utilidad y que lo pruebes en nuestros cabellitos. Recuerda que mis redes sociales estarán apareciendo en pantalla o abajito en la cajita de descripción. No olvides suscribirte y darle un me gusta. ¡Chau!